Hoy hacemos golpes básicos para el bongo Primer golpe, el abierto Segundo golpe, el abierto tapado Pone la mano izquierda, si eres diestro, en el parche Y haces un golpe como si estarías haciendo el abierto con la mano derecha Tercer golpe, la palma, pero un poco más enfocado en tu dedo pulgar Cuarto golpe, dedos Golpes extras, el abierto cerrado Es como hacer el abierto normal, pero cerramos el sonido Y también tenemos el golpe del slap Teniendo ya estos golpes, puedes efectuar el patrón del martillo Donde utilizamos cuatro de los golpes básicos Ferrao ¡Gracias! ¡Gracias!